ari gameplay y juan guarnizo le respondieron a dallas tras la polémica por coscu la gente hoy quiere hacer la historia de que yo vi ese vídeo y dije lo que dije cuando el directo que justo todas las cuentas que están publicando en twitter tienen una mendiga abeja beto a saber por qué están poniendo como que hay pasó esto y ella lo comenta ese directo si buscan es más podemos buscar juntos fue este día hace ocho días ari no tenía ni la más mínima idea de cuál era el tema de coscu ari no está cubriendo a coscu ari no está dando el pecho por coscu porque amigos si yo tengo poca relación con coscu ari directamente es que tiene relación nula con coscu la extrema decidió hablar al respecto de toda la polémica suscitada alrededor de la grave acusación de dallas contra coscu por una fotografía que se volvió viral que corresponde hace unos ocho años atrás estamos hablando de que es él sale literalmente en esa foto literalmente hizo un stream explicando la mierda que había hecho cosas que ya me tendría que estar en la cárcel por ella y de hace apenas unos poquitos años este tipo que aplauden las gracias y lo invitan al evento de ibai de boxeo lo cierto que al respecto ari pidió disculpas por sus dichos efectuados a colación de no estar al tanto del motivo por el cual estaban criticando a coscu aunque también confesó que puntualmente un interés de hacerla quedar mal y sacarla de contexto ya que dallas respondió a su clip como si fuera una declaración relacionada a su último vídeo en donde acusa coscu siendo que en realidad el testimonio de ari lo hizo hace unos ocho días atrás pero que ha hecho cosas bien feas y eso que tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3 a ver déjense de enganchar por cosas del pasado sí güey pero pues se va a agarrar a chingazos con germán carmendia o sea que tenía que ver si me puedo disculpar de algo me disculpo por hablar en la ignorancia por no saber por no estar enterado de todas las cosas y contigo aunque te conozco de verdad no creo haber hecho otra cosa mal más que no saber entonces sí me disculpo por no saber de todas las cosas que pasan en internet no saber quién estaba afunado por tal cosa quiero quien no está quién está y por qué razón no pongan modo no se preocupen y tampoco me hagan spam de corazones no se preocupen yo estoy bien en verdad creo que si estuviera malo si yo supiera que la cagué o algo hubiera estado destrozada al día de hoy pero amigos o sea en verdad la gente está siendo muy injusta conmigo por cosas de las que no tengo idea de las que no tengo manera de saber todo me encantaría se los juro es algo que ya pasó hace años y la verdad es que no lo sabía hay gente diciendo no le creo si no me crees I'm so sorry for you no puedo hacer nada o sea yo hablo por lo que soy y ya o sea creo que hay mucha gente también tranquila porque me conocen y saben que no haría ese comentario si obviamente supiera lo que habría pasado es que es lógico o sea es lógico el día de hoy yo soy tendencia con más tweets incluso que con esa persona porque la gente me está atacando a mí y no a la persona que hizo el daño porque así es twitter porque así son las redes sociales o sea la que es tendencia soy yo y de la que le están tirando mierda soy yo pero no la persona de la cual se está tratando todo este tema ¿qué más? es que estoy pensando qué decir sin cagarla y que la gente piensa que hace todo el video de esta persona que no voy a decir ni su nombre de hecho quisiera ni buscar su canal para que no me salga pero esta persona sube un video el día de ayer hace un día cosco el amigo de Ibai Llanos hace un día y la gente hoy quiere hacer la historia de que yo vi ese video y dije lo que dije cuando el directo que justo todas las cuentas que están publicando en twitter tienen una mendigabeja beto a saber por qué es están poniendo como que hay pasó esto y ella lo comenta ese directo si buscan es más podemos buscar juntos cuando yo hice ese comentario sin obviamente saber de qué están hablando fue hace ocho días y la gente está vendiéndolo y aparte o sea un tema que de verdad se tiene que hacer viral porque está muy mal están hablando de ese tema y poniendo mi video o sea ni siquiera están enfocados en la funa están enfocados en querer funarme a mí por no saber es que me parece en verdad impresionante esto es tremendo o sea las redes sociales son tremendas pero no crean que estoy triste no estoy desesperada soy sé la persona que soy estoy muy consciente de la persona que estoy no dije nada malo y dije algo fue porque no sabía y literal me están diciendo que defendía una persona decir qué tiene que ver con que va a pelear en la velada dónde está dónde estoy defendiendo o sea dónde estoy defendiendo a quién pues sí pues soy trending topic por eso porque es peor lo que yo dije que lo que lo que se hizo pero bueno amigos también yo lo veo por de quién viene o sea siempre es esa misma persona que busca intentar digo intentar porque está lejos de chingarme entonces estoy tranquila bienvenidos sean todos si piensan que voy a dejar de trabajar o de hacer mi vida por algo que no hice y por algo de lo que estoy consciente de que no tuve nada malo más que no saber de qué estaba hablando pues no voy a dejar de hacer mi vida ni de trabajar ni de hacer stream ni de tuitear ni de nada en tanto que al respecto también habló juan guarnizo quien es pareja de ari y fue contundente su consideración para con dalas y las intenciones de dejarlos mal parados están tratando a mi mujer y la están empujando directamente un tema que claramente ya no tenía ni idea pues obviamente quiero hablar y quiero decir algo ari no tenía ni idea de qué era el tema de coscu en el propio clip se ve que la persona en su chat le dice coscu hizo cosas malas o cosas feas y ari pues literal estábamos en una época además donde todo el mundo estaba sacando tweets estaban sacando un montón de cosas entonces ari dijo pues sí pero eso que importa ok entonces ari no tenía ni la más mínima idea de cuál era el tema de coscu ari no está cubriendo a coscu ari no está dando el pecho por coscu porque amigos si yo tengo poca relación con coscu ari directamente es que tiene relación nula con coscu yo creo que si se han visto alguna vez y han intercambiado una palabra alguna vez fue en la velada del año pasado si a mucho entonces ari no tiene ninguna necesidad de cubrir a coscu ari no tiene ninguna necesidad de protegerlo para eso está el propio coscu entonces de ahí amigos la verdad es que sin más o sea ari no tenía idea del asunto está bastante xd que se le esté empujando este tema si entras al nombre de coscu ves ya tweets más de ari que de coscu entonces es como un poquito raro todo también quiero decirles y recordarles vean bien de dónde viene la información el pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla ok les repito nuevamente si el que saca el clip y el que saca información es una persona que literal más que actuar con raciocinio está actuando con odio y eso ha pasado desde hace ya más de un año les pido por favor cabeza fría no agarren toda la información que viene últimamente como si fuera la última noticia la última revelación la última absolutamente todo hay que saber de dónde viene la información y agárrenla con cuidado hay gente que simplemente después de cosas que a mí me han hecho y que yo he visto que le hacen otras personas es personas que para mí su palabra no significa absolutamente nada su palabra significa la misma palabra de ese duende en esa jaula literalmente pues hay que saber de dónde vienen las cosas cabeza fría y aquí pues simplemente es un clip donde ari no sabía el contexto y se usó este clip para por así decirlo meter en otro contexto que a lo mejor ella no tenía ni la más mínima idea y yo estoy seguro que ya no tenían ni la más mínima idea porque de hecho el que le comentó lo que estaba pasando en twitter el día de hoy fui yo y cuando le dije qué fue lo que había lo que se está diciendo y lo que supuestamente hizo coscu que yo también tengo la más mínima idea de lo que está pasando simplemente pues yo también lo exactamente lo lo mismo que ustedes yo fui el que le comenté absolutamente todo y ari se quedó así yo no sabía nada entonces amigos calma cunde tranquilidad en verdad internet últimamente no está nada padre estamos haciendo de twitch la cosa menos divertida del mundo y y y y y y y